Contame cómo fue la presentación, la llegada. Es muy llamativo ver a tantos presidentes comunales. Yo no sé si hay un antecedente de este tipo en la puerta de Casa de Gobierno haciendo un reclamo, no frente al gobernador, sino para ser atendidos por el gobernador. Es muy llamativo. Sí, vos diste en la tecla en algo muy importante. No solo que es llamativo, sino que es un hecho inédito en la historia de Santa Fe que los intendentes y presidentes comunes tengan que ir a pedir una audiencia a la Casa de Gobierno todos juntos porque el gobernador no lo atiende, no habla con ellos y además no le envía los fondos que dice la ley y además lo discrimina y además se tiene que hacer cargo de seguridad, salud pública que le corresponde al gobernador provincial. La verdad que esto es una situación, Connie, que viene de hace mucho tiempo, ya me has hecho otra nota a mí en este sentido y a otros... Me acuerdo. Presidente de Comuna, de otros partidos políticos y del mío. Esta es una situación que a medida que pasa el tiempo se va agravando. A todo este atraso de fondo, discriminación a diestra y siniestra en el plan incluir, en vialidad provincial, en desarrollo social, en vivienda, se le suma que, como te decía recién, no hacemos cargo de arreglar patrulleros, ponerle cubiertas, insumos para la policía, arreglar comisarías, ni hablar lo que fue la pandemia, pagar reemplazos de médicos que son de la provincia, médicos, enfermeros, ambulancieros que tienen licencias anuales o han tenido que ser aislados y la provincia no paga el reemplazo, lo pagan los gobiernos locales. Oxígeno, medicamentos, equipo de protección personal, combustible para la ambulancia, reparar ambulancias, hisopadores, extraccionistas, digamos, una suma de cosas que el gobierno de la provincia ha estado absolutamente ausente. Solo con el tema de la pandemia tiene aprobado por la legislatura 3.000 millones de pesos que ejecutaron apenas el 30%. Disculpame, pero yo estoy leyendo declaraciones de Freire, que es el, digamos, el secretario de Comunas. El tipo dice, cuando asumimos, o sea, diciembre del 2019, había deudas de todo tipo con los municipios. Hoy están al día y creamos el plan incluir para atender no solo los municipios grandes, explica Freire en una radio amiga. Mira, ¿quién tiene la razón? Porque ellos dicen que están al día, que no les deben nada, ustedes están reclamando que tienen deudas. Ayer Cacu Cándido dijo acá que el 70% de las localidades administradas por la oposición no están recibiendo lo que les corresponde y encima ustedes hablan de que se están haciendo cargo de lo que el Estado provincial. Digamos, son como dos discursos muy diferentes, muy contradictorios. Mirá, yo lo que creo que una media verdad es una media mentira. Lo que están tratando es de esconder una realidad absoluta. Si realmente no existiera discriminación o que nos deban, no iríamos más de 70 intendentes, presidente de Comunas, de distintos partidos políticos a hablar con el gobernador. Si no existiera la discriminación, no se hubiera dado el hecho inédito de que un ministro fuera interpelado por la discriminación en el Senado, donde los propios senadores justicialistas le endilgaron la discriminación. Es decir, la discriminación existe y lo saben todos. Los que están tratando de decir algo para dibujar una respuesta que no tienen otra. Vos fijate que ellos mismos dicen que el plan Incluir es para todos. Sin embargo, el propio ministro Corach, la semana pasada, hizo una nota donde dijo que llegaron a 70 localidades. Somos 363, con lo cual hay gente a la que no les llegó. Después, cuando empezamos a ver el partido político, nos quedamos fuera muchos de la oposición. No hay duda que la discriminación existe. Mirá, en este momento nosotros estimamos que la deuda del gobierno provincial con los gobiernos no justicialistas alcanza los 2.500 millones de pesos. Una cifra que para la provincia es nada. Estamos hablando del 0,3% del presupuesto. Es decir, nada, porque estamos hablando menos del 1, pero para nosotros es un montón de dinero. Nunca se dio el hecho que pasó en diciembre. Diciembre es un mes de egresos extraordinarios y enero es un mes de muy baja recaudación propia para los gobiernos locales. Generalmente todos piden, mediante la aprobación de la legislatura de la ley de gastos corrientes, que permite aplicar parte del programa de obra menor en gastos corrientes, para pagar a Guinaldo y pasar el mes de enero que es tan difícil. Por primera vez no se le pagó a nadie, a nadie que no sea justicialista. Un hecho inédito, porque realmente lo que hace la provincia paga por acta. El acta número 1, por decirle un número, hay gobiernos de todos los colores políticos y se le transfiere a todos los colores políticos. El número 2, se le transfiere a el número 2. Ellos le transfirieron solamente a los justicialistas. Y a nosotros, nos dicen ellos, los funcionarios, los distintos funcionarios del gobierno provincial, en distintas reuniones individuales o grupales, que no tienen más respuesta para darnos, que solo nos queda esperar, que no tienen más nada para hacer, que el que define esto es el gobernador. Y por eso nosotros pudimos hablar con el gobernador. Y es tan clara la discriminación que nosotros tenemos informes realizados por el Senado, el bloque de senadores radicales. Mirá, en el plan Incluir solamente se recibieron, en aquellos lugares gobernados por el justicialismo, 877 pesos por habitante. Y los lugares gobernados por nosotros, Radicalismo, PSP, PDP, GEN, PRO, no llega a 200 pesos, 180 y pico pesos por habitante. Está clara la discriminación. Tenemos múltiples formas de demostrarlo. Hoy la provincia tiene una deuda gastos corrientes. Esto que te decía, que tenía que haber transferido en diciembre, a nosotros por los bajos nos lo decían, que no lo iban a transferir. Un poco en represalia porque no habían aprobado el presupuesto. Pero los legisladores no aprueban el presupuesto, pedido nuestro, porque entendemos que no podemos aprobar el presupuesto en 2022, aunque nos gustaría tenerlo, que nos parece correcto tenerlo. Pero todavía nos deben fondos del 2021 y del 2020. Y en algunos casos, 2019. Y fíjate que cuando se hizo público que íbamos a ir a la Casa de Gobierno a pedir una audiencia, empezaron a transferir a algunos el viernes y a otros el lunes. Claramente con una intencionalidad de tratar de evitar este hecho tan extraordinario como que intendente y presidente común no vayan a la Casa de Gobierno a reclamar por fondos que no le llegan y pedir una audiencia al gobernador. Nosotros hace dos años, Connie, que no hablamos oficialmente con el gobernador. En el Interin, Dionisio Escarpín, el presidente anterior del foro. Yo, desde que estoy presidente del foro, creo que fue de julio en adelante, hemos pedido varias audiencias con el gobernador. Ni siquiera nos contestaron. Entonces, bueno, evidentemente llegamos a un nivel que entendemos que es un límite y que esperamos revertir a corto plazo. Resulta llamativa la falta de voluntad de diálogo. Sinceramente. Yo no recuerdo, digamos, por edad no recuerdo, y a vos te pasará más o menos lo mismo, haber convivido con semejante nivel de ninguneo. Probablemente porque en algún momento el equilibrio de fuerzas no era tan par como es ahora, o incluso favorable a la oposición como es ahora en cuanto a la cantidad de comunas y municipios que administran. Pero además porque tiene una cámara claramente en contra y otra cámara con dificultades para, digamos, disciplinarla. Y digo, es increíble que en un contexto de este tipo, cuando lo que debería imperar es el diálogo, la conversación, la gestión, lo que impera todo el tiempo es el conflicto, el sometimiento, la negación, el maltrato. Es como que, no sé, yo percibo como una especie de ceguera en el comportamiento. Porque no es ya perjudicar a los intendentes, es perjudicar a la población, es condenar a la población. Y además en un contexto donde claramente tienen guardados decenas y decenas y decenas de miles de millones. Digo, ¿por qué no los largan? Nosotros nos hacemos la misma pregunta y vos también volviste a ver un punto clave. Nosotros sostenemos que la discriminación no es a los intendentes y presidentes como opositores, sino a los vecinos de nuestras localidades que parecen que no fueran santafesinos. Digo, aclaro que casi el 80% de la población santafesina vive en localidades gobernadas por partidos distintos a los del gobernador. Con lo cual, más aún tendría que tener diálogo. Mirá, los intendentes que más años tienen, o los ex intendentes como Facendini, que hoy es presidente del partido, con el que tenemos mucho diálogo, nos dicen que esta situación no se vivió nunca en la historia de Santa Fe. Nunca. Es un hecho absolutamente inédito que estemos en un nivel de falta de diálogo absoluta como la que tenemos hoy. Digo, con el gobernador, vuelvo a repetirte, nosotros tenemos muy buen diálogo con los funcionarios de primera y segunda línea y hasta de tercera línea. Pero ellos mismos te confiesan que no pueden hacer más nada, que la definición la toma el gobernador. Evidentemente hay una decisión política de ahogar financieramente a los gobiernos opositores, a los gobiernos de la oposición, que en algunos casos la situación es extrema. Porque diciembre, enero, fueron dos meses muy críticos al presidente de comuna que me plantearon cerrar la comuna. Hay lugares que se han endeudado mucho para poder pagar los sueldos, y lo han podido pagar, pero le va a costar, si no hay una actitud diferente del gobernador, muchos meses para recuperar de esa situación. Con lo cual, va a impactar en la obra pública local, en la calidad de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Es decir, es una situación muy compleja la que están generando los gobiernos locales. ¿Cómo sigue esto? Porque después de ayer, me da la impresión de que no queda mucho espacio para la discusión, ¿no? Me parece que lo que queda es una espera de acción, o esperan que el gobernador lo llame. Mirá, nosotros confiamos que el gobernador nos llame. Si miramos los antecedentes, tendríamos que ser poco optimistas, pero si no, no hubiéramos ido a la Casa de Gobierno a pedir una audiencia. Creo que sería lógico que pasen dos circunstancias. Que el gobernador nos llame, o que revea las circunstancias, se dé cuenta que es algo real, y que tiene que revertir esta situación, y que tiene que facilitar la transferencia de fondos, y terminar con la discriminación con los gobiernos locales. Nosotros lo planteamos esto antes de las elecciones, y parecía que era electoralista, que buscábamos tener un efecto, pero era la realidad. Ahora, pasó las elecciones, y tanto el gobernador como nosotros, y ni hablar lo que fueron elegidos por primera vez el 10 de diciembre, nos tenemos que sentar a gobernar, y necesitamos planificar el año. Inclusive, en palabra de un intendente que estaba ayer, le dice, mira, díganos que no nos van a los fondos, quienes queremos planificar, por lo menos sabemos lo que tenemos y lo que nos vamos a tener. Por lo menos, díganos que no. Yo confío que el gobernador haga una de estas dos cosas, o replantee la estrategia de relacionamiento con los gobiernos locales, por un lado, y en la otra, que nos llame, y si se da las dos situaciones, mejor. Si eso no se da, nosotros después fuimos a la legislatura, le planteamos a los diputados provinciales lo que está pasando, obviamente lo saben, presentamos un documento oficialmente, una copia del documento que le entregamos al gobernador oficialmente a la presidencia de la Cámara de Diputados, para que se envíe a la Comisión de Presupuestos de Hacienda. Nosotros le hemos pedido a los legisladores que, si bien nosotros queremos tener un presupuesto que estaría bueno tenerlo, que es el límite y la defensa que podemos tener nosotros, que los legisladores no ponen el presupuesto, si no se cancelan las deudas que tienen con el gobierno provincial, con los gobiernos locales. Vaya dato, digamos, porque en definitiva lo que está poniendo en riesgo acá el gobernador es la sanción del presupuesto, y está bien decirlo, da la impresión de que él está buscando eso, porque si no, no se explica. Si estuviera buscando la aprobación del presupuesto, estaría atendiéndolos a ustedes, estaría hablando con los legisladores, estaría promoviendo algún tipo de modificación. Da la impresión de que a Perotti le conviene el escenario de la victimización y de ponerse en víctima y acusar y usar la falta de sanción del presupuesto con un montón de guita discrecional durante todo el año a los efectos de gobernar con mayor comodidad. Sí, lo hizo con el presupuesto, lo va a hacer sin el presupuesto. Digo, a ver, los 2.500 millones de pesos que deben a los gobiernos opositores es el presupuesto anterior, y del 2020 y del 2019, creo que te lo decía recién. Con lo cual, que se apruebe el presupuesto tampoco es garantía que va a cumplir los compromisos del 2022, pero por lo menos para atrás, que se cancelen las deudas y podamos seguir avanzando. Después veremos en el transcurso del año cómo nos acomodamos, pero es clave que los legisladores defiendan a los gobiernos locales en esta instancia, por eso es que fuimos a la legislatura y venimos teniendo diálogo con todos. Nosotros, también me parece a mí, un error de la visión de lo que está sucediendo. Muchas veces nos hacen ver a nosotros, nos comentan los distintos funcionarios que los legisladores nos usan a nosotros para no aprobar el presupuesto, y esto es justamente lo contrario. Nosotros le estamos pidiendo a los legisladores poner un dique de contención como defensa de los gobiernos locales, porque si no lo tuviéramos los legisladores, no me quiero imaginar lo que estaría ocurriendo. Entonces nosotros le estamos pidiendo a los legisladores que pongan un punto ahí, que genere un acto de justicia, que nos paguen lo que dice la ley, y que termine con la discriminación por lo menos del año 2021, y que podamos seguir adelante. Nosotros no tenemos ningún problema en tener un presupuesto, al contrario, es una herramienta válida, absolutamente importante de gestión local. Yo tengo el presupuesto aprobado de fines de diciembre, pero me hubiera gustado tener el presupuesto del 2023, del 2022, y también no tener la discriminación que tuvimos en el 2021, y para el resto los gobiernos locales, absolutamente igual. Gracias por el contacto. Ojalá haya alguna modificación. A mí, por momentos, me da mucha pena el nivel de degradación institucional que tiene la provincia, el nivel de malversación que se está haciendo del poder, y a veces pienso, digamos, lo que va a demorar en recomponerse esto, ¿no? Porque es como una especie de descomposición en la que en algún momento, lamentablemente, el máximo responsable no parece tener otra voluntad que seguir pudriéndola. Y nada, y en un momento tan difícil, tan complejo, de lo social, de lo político, de lo económico, que en lugar de apostar a actitudes componedoras, a diálogo, que es por otra parte lo que está demandando la gente, la gente está harta también de escucharlos, pelear, de ver, digo, genera tal desgaste que, digo, a veces uno no termina de entender si lo hacen intencionalmente o si se trata solamente de una acción ignorante y de una expresión de incapacidad. Pero bueno, los abrazo a la cabeza del gobernador y quienes los rodean. Horacio, gracias, ¿eh? No, el agradecido soy yo, con un gran abrazo. Abrazo grande. Horacio Ciancio es el presidente comunal de San Jerónimo Sud. Bueno, contando lo que pasó ayer, no los atendieron, les dijeron que no, que el gobernador estaba en otra cosa, estaba justo en una reunión con los dos intendentes y el presidente comunal del PJ. Es increíble. Nada, el gobernador parece que no quiere hablar con nadie, que no tiene obligación de hablar con nadie, mientras tanto dice que no le aprueban el presupuesto. ¿Y cómo te van a aprobar el presupuesto? O sea, ¿por qué te aprobarían un presupuesto si vos maltratás a los presidentes comunales, te mandás a los ministros a desacreditar a los diputados y a los senadores? La verdad que es como si yo lo agarro del cuello al laucha, le pego y le digo, dale, dale, quedate conmigo en la mañana. Dale, hace el programa. No, pero deja de pegar. ¡Pá, pá, pá! ¡No! ¡No, quedate! Obvio que si tiene un margen de libertad a laucha se va a ir y no lo va a hacer. Eso es lo que hace Perotti con la oposición. ¡Dale, votame el presupuesto! ¡Pá, pá, pá, pá! Y Perotti no te van a dar bola, salvo que creas de verdad que las soluciones son la fuerza. Debería ponerle más pila a la gestión, Perotti. Digo, por ejemplo, echar a los abusadores sexuales de los ministerios. ¿No? Cumplir con la ley de los ministerios. En la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es el órgano de aplicación? Y lo inexplicable de que todavía no se han hecho nada con Dagarri. Como también es inexplicable que 70 u 80 presidentes comunales se manifiesten frente a Casi Gobierno y que el gobernador no los reciba. Eso es inexplicable. Es inexplicable. Si no recibe a los intendentes y presidentes, ¿a quién carajo lo recibe el gobernador? ¿A quién recibe el gobernador? Esa es una buena pregunta. ¿Con quién se reúne el gobernador? ¿Eh?